La mañana, este show del mediodía sale para ti pequeño. Con más de 40 años de experiencia, en el Palacio de la Belleza resaltamos tus rasgos, personalidad y estilo de vida. Para que luzcas lo mejor de ti. El Palacio de la Belleza, calle Fantino Falco, número 20, en San Chenaco. Ahora la suerte vendrá por partida doble con colección de lujo TUE. En cada sorteo, dos participantes tendrán el lujo de probar su suerte y ganar. Vehículos Infinity, millones de pesos en efectivo y electrodomésticos Premium Samsung. Hasta 5 millones de pesos en premios para cada ganador. Participa cambiando 10 puntos y demás por boleto. Los productos patrocinadores te dan boletos adicionales. La Sirena, Super Polo. Dominican Watchman nace una gente segura y confiable. Con 40 años de experiencia en el área de seguridad, ofrece los servicios que usted requiere para guardar sus bienes, propiedades y familia desde cualquier rincón del país. Contamos con un personal altamente calificado para el envío de valores con una flotilla de camiones herméticamente cerrados y blindados, manejados por profesionales a su servicio, garantizando entrega inmediata y confiabilidad. Alquiler de cajas fuertes para personas y empresas, poseemos la mayor cualificación otorgada por la Superintendencia de Seguridad Privada. Dominican Watchman National, gente segura y confiable. Star Shows presenta, de mujer a mujer, Lissette Álvarez, siempre viva. Sofie, mejor que nunca. Un espectáculo irrepetible con dos grandes, entre las grandes, Sofie y Lissette Álvarez. Acompañadas del maestro Jorge Lavoie y su orquesta. Única función, sábado 4 de agosto, 9 de la noche. Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Una experiencia inolvidable. Sofie. Te pido que me ayudes a pasar la noche. Y Lissette Álvarez. Puedo escribir los versos más tristes. Información y boletas a la venta ya. Hueva tickets, supermercados nacional y jumbo, club de lectores del Listín Diario y boletería del Hotel Jaragua. Invita. Estaré esperándote en el parque. Ignorar a un compañero reiteradamente es fúbido. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. César Suárez Jr. presenta el sentimiento y pasión del magistral cantautor romántico, el carismático y talentoso, Tommy Torres. Tommy Torres, profundo y auténtico. Contador de historias y poesías. Dueño de un feeling único. Ganador de múltiples premios Grammys. Presentando su espectáculo, Tú y yo Tour 2018. Interpretando todos sus éxitos. Sábado 21 de julio. Hard Rock Live Blue Ball. 9 de la noche. Tommy Torres en vivo. Será una noche mágica. Boletas a la venta ya. Información 809-227-1344. Invita el show del mediodía. Juvia, pies descalzos. En vivo, pégate y gana con el Pachá. La salsa de Alex Matos. El grupo TGA. En vivo, Elvis Martínez. Carmen Luz Beato. Es reconocida como estrella por siempre. Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas. De tú a tú con el Pachá. Y más super exclusivas este sábado. Osuna con Oscar de León. Los Trabucasos. Joseph Tavares te da los números de la lotería. Este sábado, 12 del mediodía. Pégate y gana con el Pachá.